del incendio que se ha registrado en el municipio de Bolívar, donde al menos cinco familias se han visto afectadas por un incendio. Lo dijimos, son alrededor de cinco familias que se han visto afectadas por este incendio, producto de chaqueos en este sector. Vamos a ampliar aún más la información, para ello vamos a dar ya la bienvenida, estamos en contacto vía Zoom con el señor Franulí Cuanca, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Zona Andina. Muy buenos días, Tatiana Segarra los saluda. ¿Cuál es el informe que se tiene producto de este incendio que se ha registrado? Muchas gracias, primero vamos a escuchar a Ovitel, por supuesto, queremos manifestar una lamentable situación de que se ha sucedido en el municipio, en nuestro municipio de Bolívar, que fundamentalmente hay las familias más humildes, las familias más pobres, han tenido que sufrir un incendio, no provocado, no con la intención seguramente, por alguna situación de descontrol que se ha sucedido en el sector, pero que lamentablemente tenemos hasta este momento cinco familias que han perdido absolutamente sus viviendas, tomando en cuenta que ya tenemos viviendas de paja y adobe, y estas viviendas han sido consumidas por las llamas del fuego, que no se ha podido controlar en su momento seguramente, y por la situación de los vientos en el sector. En ese marco, por supuesto, se tiene hasta el momento estas cinco familias registradas, se ha levantado un reporte general, pero a nivel general tenemos 33 familias afectadas, pero las más afectadas que han quedado sin vivienda, sin alimentación, absolutamente casi sin nada, son estas cinco familias por las cuales, por supuesto, se están haciendo las gestiones correspondientes, se están recorriendo también a la recolección de algunos alimentos, para que podamos coadyuvar y, por supuesto, apoyar a estas familias, no solamente para que subvieran, sino también para que podamos, para que ellos también puedan generar, por supuesto, su, o qué se llama, reconstruir su vivienda. El informe nos detalla más de 60 hectáreas de paja que se ha quemado y, por supuesto, las familias allá viven de la agricultura y pastoreo, por supuesto, es en la comunidad de Cospi del municipio de Bolívar y que actualmente, por supuesto, se están haciendo las gestiones correspondientes para poder generar... Señor Fernández, ¿se sabe cómo ha iniciado este incendio? ¿Cuáles habrían sido las causas? A ver, ¿se tiene algún dato hasta este momento de que hay algunos hermanos, justamente estamos en la época de siembra nosotros? Vamos, estamos iniciando las preparativos para la época de siembra y seguramente por alguna situación allá para hacer la siembra que realmente hay lugares donde tenemos que sacar toda la paja y a partir de ahí, por supuesto, hacer algún tipo de quema para poder realizar nuestra siembra. Seguramente mucho sea sospecha que es de ahí, pero lamentablemente apareció esta situación de este tipo de incendio. En este momento, las autoridades orgánicas, las autoridades comunitarias, allá es una comunidad indígena originaria, todo el municipio es un ateseo y, por supuesto, en el marco de sus normativas se va a estar haciendo las correspondientes investigaciones. Ahora, señor Fernández, ¿dónde están las familias que se han visto afectadas por este incendio? Se habla que son cinco familias. Sí, se han trasladado a los vecinos, familiares. Algunos habían tenido una familia acá en Cochabamba, se han tenido que trasladar hasta Cochabamba para poder vivir con sus familias mientras podamos apoyar y consolidar, digamos, la cooperación y la ayuda correspondiente para la reconstrucción de sus domicilios y, por supuesto, para poder también abastecer. Han quedado sin nada sus familias. Ahora, ¿qué va a pasar con estas familias? ¿Se les va a ayudar? ¿Cuánto tiempo van a estar en ese albergue? ¿Dónde se los va a trasladar posteriormente? ¿Cómo se encuentran de salud ellos? Gracias a Dios no tenemos ningún tipo de afectación a la vida humana de estas familias. Han tenido la oportunidad, más o menos, de salir rápidamente de sus casas, huir de sus casas seguramente vestidos tal como están, pero también combatir el juego con sus propias manos, toda la comunidad. Pero no han podido, estas cinco familias han alcanzado las viviendas y vamos a gestionar la ayuda correspondiente. Hemos hablado ya con Defensa Civil para gestionar la ayuda humanitaria. Seguramente en estas semanas llega rápidamente, pero posteriormente también vamos a recurrir a la gestión social del gobierno central. Nos han pedido algunos requisitos y ya estamos gestionando hasta esta instancia. Pero también actualmente las familias de buen corazón también están apoyando a estas familias quienes se han quedado, por supuesto, sin domicilio. ¿Se ha hecho alguna inspección en el lugar? ¿Se ha constatado efectivamente que son las 60 hectáreas que se han visto afectadas? Sí, la UGR del gobierno municipal ya ha levantado toda la información necesaria, la cantidad de hectáreas, las familias afectadas. No solamente las familias, estas cinco son las que han perdido su domicilio. Son 33 familias, son algunas familias, son áreas de pastoreo, generalmente en este sector son donde pastean ovejas, llamas, y entonces lamentablemente las ovejas, las llamas se han quedado sin ningún tipo de alimento. Por eso vamos a pedir toda la gestión correspondiente a nuestras autoridades y nosotros como autoridades de la región nos estamos haciendo la movilización correspondiente para poder apoyar no solamente a las cinco familias, sino también a las 33 familias. Muy bien, señor Frenelí Huanca, muy amable por toda la información que nos acaba usted de brindar. Que tenga un excelente día. Y es así entonces, son cinco familias que se han visto afectadas, que prácticamente no han perdido absolutamente todo, producto de este incendio que se ha registrado a raíz de unos chaqueos y 60 hectáreas también afectadas. Es momento de revisar.